LADY, 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 LADY Una vez más ya deja el Pinky Man Indica sound a la producción Freaky ladies, freaky, freaky ladies I'm free to kill them, free to kill them Free to kill them, free to kill them, free to kill them Oh yeah, parezcamos el fuego y cada vez que me acercan me prendo Oh yeah, resistirme, intento y no puedo y ya sigo ardiendo Me estoy consumiendo, oh yeah, tú eres como el fuego Y cada vez que me acerco me prendo Oh yeah, resistirme, intento y no puedo y ya sigo ardiendo Me estoy consumiendo Pero como a mí yo no sé cómo estés arrojeciendo Es locura, amor, obsesión, pero lo cierto es que cada vez que te veo Espero que me mires, tú nunca lo haces y siempre muero Oh yeah, sin duda alguna eres como el fuego Si estás cerca de que moveres, estás lejos, me congelo Oh yeah, lo alto y ya arras del suelo Intento subir pero no puedo y por eso muero Oh yeah, tú eres como el fuego y cada vez que me acerco me prendo Oh yeah, resistirme, intento y no puedo y ya sigo ardiendo Me estoy consumiendo Oh yeah, tú eres como el fuego y cada vez que me acerco me prendo Oh yeah, resistirme, intento y no puedo y ya sigo ardiendo Me estoy consumiendo Corazón, todo lo que le pido a Dios es estar junto a ti Pero no tengo más de estar ni visto bien En el party de la salsa siempre estás sexy Tienes tiempo para todos pero no para ti De repente en el ambiente algo cambia Esa llena se acerca, me sonríe y me baila Dime que quiere despertar conmigo Mañana entrego mi alma y de nuevo caigo en su trampa Y de repente me quemo Quiero tener la paz siempre a mi lado Y no puedo Tan solo soy una ficha más asustadora Quiero, no sé por qué le permites dec宮 No, 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 sana porque lo quiero Oh yeah, tú eres como el fuego y cada vez que me acerco me prendo Aunque resistirme, intento y no puedo y ya sigo ardiendo Me estoy consumiendo Oh yeah, tú eres como el fuego y cada vez que me acerco me prendo Aunque resistirme intento y no apartas ya se guardean las pocas de morir Amigo no quiero solamente un chance, quiero tenerte a mi lado por siempre Mami yo no quiero solamente un chante, quiero tenerte a mi lado por... Mami yo no quiero solamente un chante, quiero tenerte a mi lado por...